¡Hola amigos! ¿Cómo están? Les habla Marisol y vamos a comenzar a ver cómo realizar este juego interactivo en Powerpoint. En esta primera parte vamos a ver cómo configurar la presentación. Entonces ahí tenemos, vamos a comenzar. En la descripción del video va a estar el link para que tú puedas descargar la base. Y comenzamos entonces a jugar. 3 por 5, esto es 15. Es correcto. Paso a la siguiente actividad. 9 por 3 es 25. No. Y voy a perder el juego. Y vamos a comenzar desde un principio. Aquí vamos a ir al inicio. Y comenzamos nuevamente a jugar. 3 por 5 es 15. Este juego tú lo puedes modificar y agregar más actividades. 9 por 3, eso es 27. Y vamos a ver si pierdo. No. He ganado el juego. Entonces hemos ganado y voy a salir. Y vamos a comenzar. Y lo primero que vamos a hacer es configurar nuestra presentación. Y para ello vamos a ir a la barra de herramientas, presentación con diapositivas. Y vamos a escoger esta opción, configuración de la presentación. Y vamos a seleccionar donde dice examinada en exposición pantalla completa. Y vamos a poner aceptar. Ahora vamos a ir nuevamente a la barra de herramientas, transiciones. Y donde dice acá avanzar a la diapositiva, vamos a desenmarcar esta opción y vamos a marcar después de. Y vamos a dejar acá tal cual el tiempo en 0 segundos. Ahora vamos a seleccionar este que es el botón comenzar, barra de herramientas, insertar, acción. Y seleccionamos hipervínculo A, diapositiva y vamos a marcar acá o seleccionar la diapositiva 3 y vamos a poner aceptar y aceptar. Vamos a ir a la diapositiva 3, barra de herramientas, transiciones y nuevamente vamos a desenmarcar donde dice al hacer clic con el mouse. Y marcamos después de 0 segundos. Ahora vamos a la diapositiva 8, marcamos o seleccionamos este que es una forma, pero va a ser nuestro botón de inicio, barra de herramientas, insertar, acción, hipervínculo A. Cuando se nos abre esta ventanita, seleccionamos hipervínculo A, diapositiva y seleccionamos la diapositiva 1 y vamos a poner acá aceptar y aceptar. Lo mismo con la diapositiva 10, lo mismo con la diapositiva 10, seleccionamos este botón, inicio, barra de herramientas, insertar, acción, hipervínculo A, diapositiva, diapositiva 1, aceptar y aceptar. Vamos a ver entonces, acá tenemos entonces cuando hemos perdido el juego, vamos a inicio. Estamos entonces, acá donde vamos a comenzar a jugar y presiono botón comenzar, pero no tengo las alternativas y no puedo ni avanzar ni retroceder. Vamos a salir, vamos a ir ahora a la diapositiva 4, seleccionamos este avión, mira, pero si te fijas, acá tenemos un cuadro de texto, tanto el cuadro de texto como esta imagen del avioncito. Si vamos a formato, vemos que estos están agrupados. Entonces, ¿qué hacemos? Lo siguiente, seleccionamos esta que es el avión, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar como imagen. Ya, lo vamos a pegar como imagen y lo vamos a sacar de la diapositiva, lo seleccionamos, barra de herramientas, formato, panel de selección y vamos a cambiar el nombre, ya que esta es la imagen 1 y vamos a poner, ya que es la respuesta correcta, le vamos a poner correcto y listo. Entonces, este objeto se va a llamar correcto. Nuevamente seleccionamos el avión o el cuadro de texto y vamos a cambiar esto, la respuesta 15 por un número, en este caso 18, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar como imagen. Y ya estamos listas con esto, que es la primera parte. Y en la segunda parte vamos a ver cómo agregar las animaciones. Nos vemos entonces en la siguiente lección.